Estuve atrapado en un edificio muy alto de 25 pisos durante unas 5 horas. Es simplemente un pequeño y agradable espacio cómodo para poder pasar el rato, literalmente pasar el rato en el autobús, como siempre digo. Simplemente hazlo. Ese es exactamente el consejo que recibí. Realmente me gusta vivir en ellos, pero construirlos también es genial. Hola, mi nombre es Andy y este es el autobús que construí el año pasado. Venga y compruébelo. Bienvenido al interior. Mi autobús comenzará aquí en la cocina y puedo contarles por qué lo construí de la forma en que lo construí. Entonces, para mí era muy importante tener un pequeño espacio para cocinar realmente genial. Tengo una estufa de 4 quemadores aquí debajo, así que prácticamente todo lo que necesitas para cocinar es igual que en una casa. Todo funciona con gas, GLP, propano y américa. Y aquí también tengo una parrilla y un horno lleno. Arriba de aquí tengo un ventilador de extracción completamente funcional para eliminar todos los olores del autobús. Creo que es muy importante dentro de un espacio pequeño cuando cocinas poder sacar todos esos olores fuera del autobús, de lo contrario se vuelve muy apestoso y asqueroso. Justo aquí abajo tengo los botones para encender la bomba de agua y hacer funcionar el agua, así como mi cilindro de agua caliente, que funciona con propano. No tengo un fregadero enorme. A mucha gente en sus autobuses les gusta tener estos enormes. Prefiero tener uno pequeño porque no se usa tanta agua con un fregadero pequeño y hace todo lo que necesito. Un grifo grande y bonito aquí, que en realidad no estamos abiertos. Esta ventana sale al exterior y puedo colocarle un accesorio de ducha y tomar una pequeña ducha al aire libre si también quiero agua fría y caliente. Una característica realmente interesante del autobús, y particularmente en la cocina misma, es que estas ventanas se abren muy lejos y permiten que el aire fluya agradablemente hacia el autobús. Y en este lado también tengo mosquiteras para poder tenerlo abierto cuando cocino y que no entren moscas, insectos y mosquitos en el autobús. Mi parte favorita de la cocina probablemente sea simplemente su aspecto estético. Para ser honesto, con la mesa de bambú, en realidad es mi segunda mesa de trabajo. El primero lo construí con una madera muy oscura y no me gustó. Entonces, en realidad, cuando compré este y me puse este, se ve mucho más bonito, bonito y ligero, y combina muy bien con mi tipo de verde oliva. Mucho almacenamiento es la clave. Entonces, comenzando aquí, tengo cuatro cajones para todos mis cubiertos, vajilla, ollas, sartenes y piezas aquí, además de deslizarse muy lejos también, lo cual es genial. Entonces, para cuando viajo, tengo estos pequeños elásticos que compré. En realidad, se llaman cordones de choque y están diseñados para que los yates mantengan las cosas seguras cuando estás en el océano. Así que simplemente los deslizo hacia allí y luego no se pueden abrir cuando estás conduciendo. Un bonito armario grande debajo del fregadero, donde también guardo mi cubo de basura y mis restos de lavavajillas. Tengo muchos armarios que cierro con llave y todos se abren para almacenamiento adicional aquí también. Entonces, al cruzar hacia el otro lado de donde está la cocina, se encuentra la zona de estar del comedor, así que está preparado para dos personas y tengo un pequeño taburete que puedo colocar aquí para una tercera persona porque tengo dos hijos. Así que los tres que estamos aquí bastante cómodamente, en realidad esta es una mesa que saqué de mi casa. Así que compré esto por 20 dólares en el mercado de Facebook hace muchos años. Lo lijé todo hacia atrás y lo mantuve presionado y luego pensé que tenía el tamaño perfecto para entrar aquí. De hecho, lo corté por la mitad y luego lo monté aquí y funciona perfectamente con los bordes curvos para entrar y salir de aquí, lo cual es ideal debajo de cada asiento. Hay mucho espacio de almacenamiento aquí debajo, así que si simplemente quito los cojines. Debajo tengo un espacio de almacenamiento grande y bonito. Nuevamente, tengo más ventanas que se abren aquí, lo que hace que sea agradable y fresco cuando está sentado aquí cenando. Tengo mucho espacio de almacenamiento aquí arriba, lo que me da mucho espacio para piezas aleatorias que guardo en estas pequeñas cestas que son muy útiles. Así que he montado luces LED en todo el autobús y son muy útiles porque puedes encenderlas y emiten una luz azul. Así que por la noche no hay demasiado brillo y luego puedes encenderlo al máximo. También se atenúan si lo tienes a mano. Así que en el ajetreo de la verdad monté un par de fotos aquí también. Este es de mi primer autobús y el segundo que construí. Esta es una foto que tomé del autobús en un hermoso campamento junto a la playa y tiene un dicho que se me ocurrió hace muchos años. Todo el mundo tiene miedo a morir y creo que en realidad no es miedo a morir. Es un miedo a no haber vivido tu vida. Sí, es una cita que intento seguir. Pensé en montar el destructor para mantenerme concentrado en vivir mi vida. Así que volviendo al autobús tenemos nuestra pequeña despensa y la nevera. Entonces, el refrigerador en sí no es en realidad un refrigerador para vehículos recreativos. Este es solo un refrigerador residencial. Es un frigorífico Samsung Digital Inverter que es súper económico en consumo de energía. He usado uno similar en mi último autobús y, ya sabes, consume muy pocos amperios hora al día y nunca he tenido problemas con el almacenamiento de la batería o el uso de energía y eso, y es muy agradable tener un autobús completo. Nevera y congelador de gran tamaño. La despensa probablemente la tenga otra vez. Mucho espacio de almacenamiento, probablemente más del que realmente necesito como padre soltero. No es muy bueno para cocinar, pero tengo estas pequeñas cuerdas elásticas aquí para evitar que se salgan. Y sí, dije una manera realmente excelente de almacenar cosas sin tener que volver a meter la mano. Puedo simplemente deslizarlas hacia arriba. Tengo un estante aquí donde guardo solo algunos, ya sabes, contenedores, pedazos y algo de detergente en polvo y nuevamente, solo otro espacio de almacenamiento aquí arriba para cualquier cosa que uso regularmente. Mi nombre es Andy y este es mi autobús. Es un autobús escolar de 11 metros de largo que solía tener 50 asientos para pasajeros aquí y es un modelo 1994 que él conoce y es un pequeño autobús fantástico. Entonces, lo que me hizo decidir vivir en un autobús escolar es en realidad una historia bastante larga que intentaré resumir. Pero en 2011, aquí en Christchurch hubo un terremoto bastante grande que destruyó gran parte de la ciudad y mató a unas 181 personas. Estuve atrapado en un edificio muy alto de 25 pisos durante aproximadamente 5 horas y estaba bajo un gravamen. Todas las escaleras de incendios se derrumbaron. No podíamos salir y básicamente esperábamos morir en las réplicas y eso realmente me abrió los ojos a lo que era la vida y me di cuenta de que no se trataba de estar sentado en una oficina ganando dinero para pagar el alquiler. Entonces pensé en la vida de manera muy diferente y en cómo podía hacerla e investigué mucho. Miré muchos canales de YouTube sobre personas que viven la vida de manera diferente y se me ocurrió el arif, construir un autobús y viajar por Nueva Zelanda y sí, vivir. Mi vida. Ahora estoy en la parte delantera del autobús y esta es mi sala de estar. Entonces, si comenzamos de nuevo aquí, tengo una megachimenea de 8 kilovatios que mantiene el autobús realmente agradable y calentito. También puedo cocinar encima con una olla o una sartén. Aquí también tengo mucho almacenamiento de madera, así que me gusta poder mantenerlo abastecido. En realidad, esto se abre para que pueda acceder a él desde aquí. La razón por la que elijo las estufas de leña es que puedes acceder a mucha madera y trozos y piezas de forma gratuita en Nueva Zelanda si tienes tiempo para salir y buscarlas. Y eso significa que es mucho más barato y más fácil de correr y mantenerse fuera de la red. Creo que la desventaja es que es un poco más complicado con la madera y esas cosas en el autobús, pero es mucho más fácil que quemar combustible diésel todo el tiempo. Debajo está el paso de rueda para las ruedas delanteras, así que tuve que construirlo encima y ser un poco creativo. Nuevamente, esta es una pequeña característica interesante. En realidad, en este espacio había una gran unidad de aire acondicionado para cuando el autobús era un autobús escolar. No funcionaba cuando compré el autobús, así que lo sacamos. Pesaba unos 200 kilogramos. Era ridículo, pero logramos sacarlo, lo que me dio este gran espacio elevado aquí. Quiero decir que también quedó entre estos grandes corchetes. De hecho, tengo una hamaca en la que me siento aquí y me siento junto al fuego. Es simplemente un pequeño y agradable espacio cómodo para poder pasar el rato. Literalmente pasar el rato en el autobús. Sí, y también tiene un tragaluz justo encima. Así que puedes sentarte aquí y mirar eso, mirar las estrellas y esas cosas por la noche, lo cual es genial. Así que al otro lado de este lado está mi área de sofá. Ahora bien, esto se duplica como tres cosas diferentes. Una es que es un poco extra. En realidad, es bastante ancho, así que puedo ponerme un kit extra o alguien que venga a quedarse puede dormir sobre esto. Tiene tres cinturones de seguridad incorporados, por lo que hay tres cinturones de regazo. Entonces, cuando los niños están conmigo o cuando hay gente conmigo, pueden sentarse aquí y tener el cinturón de seguridad abrochado de manera segura y también tiene almacenamiento. Así que estos también se levantan aquí abajo. Entonces historias que terminan y que terminan. Y nuevamente, tengo el paso de rueda debajo, por lo que cubre todo el autobús. Tengo persianas enrollables en todas partes, además de la parte delantera y trasera, que tienen cortinas. Pero son persianas modelo bastante básicas que compré y corté a medida yo mismo. Las persianas cuelgan un poco, así que compré estos pequeños clips y los sujeté. Sí, lo convierte en un espacio pequeño, cálido y súper privado. Entonces, si estás estacionado en lugares que conoces, los lados son calles y partes donde tus preparativos, ya sabes, no quieren mostrarles a todos que estás viviendo aquí, puedes mantenerlo agradable y privado. En términos de costo, compré el autobús por 10 miles de dólares en Nueva Zelanda y luego gasté alrededor de 40 miles de dólares en todos los materiales para construirlo. Básicamente, hice todo yo mismo, excepto instalar los cinturones de seguridad, que debe ser realizado por un ingeniero certificado. De lo contrario, hice todo el trabajo yo mismo, así que sí, alrededor de 50 miles de dólares neozelandeses por el cinturón completo. El autobús mide 11 metros de largo por alrededor de 2.5 metros de ancho, lo que me da mucho espacio para vivir aquí. Entonces, en términos de vivir en miniatura, ya viví en otro autobús y construí el primer autobús durante aproximadamente dos años. Viví en este ahora durante el próximo año y no tengo planes de cambiar de esa manera en el corto plazo, ya sabes, nunca digo nunca y solo mantengo la vida bastante fluida para que pueda terminar comenzando este construyendo otro. Realmente disfruto el proceso de construirlos. Realmente me gusta vivir en ellos, pero construirlos también es genial. A medida que avanzamos hacia el autobús llegamos a la zona de dormitorios. Entonces, en el lado derecho, aquí tenemos las literas de mis hijos. Obviamente tengo dos de estos aquí. Nuevamente, tienen ventanas que se abren para que entre un poco de aire fresco durante la noche con mosquiteras y también ambos tienen una pequeña luz de lectura que funciona aquí. A los dos niños les encanta este espacio. Es súper acogedor y lindo y sí, duermen muy, muy bien aquí y en realidad se llaman Betty o Glamping. No recuerdo exactamente cómo se llaman, pero básicamente se cierran con cremallera y se meten como un saco de dormir, pero con sábanas y edredones reales. Así que sí, es realmente cómodo y acogedor para ellos. Frente a las literas de los niños nos encontramos y tenemos un baño. Entonces quería tener una ducha de buen tamaño. Hago mucho ejercicio y quiero poder ducharme con la mayor frecuencia posible. Aquí hay una ducha grande y bonita con cabezal de ducha desmontable. Una vez más, tengo agua caliente. Nunca es un problema con el agua caliente en este autobús, ya que tengo un sistema de agua caliente continuo de 15 litros. Así que sí, es fantástico. De hecho tengo 250 litros de almacenamiento de agua que están en la parte trasera del autobús y lo mismo en mi tanque gris. Así que puedo ducharme básicamente todos los días durante unos 10 días, lo cual sí, es realmente fantástico. Punto. Entonces, frente a la ducha, tuve que ser un poco creativo con mi construcción aquí porque nuevamente hay alerces alejados sentados aquí. Así que construí una pequeña plataforma aquí para mi baño. Este es un inodoro de compostaje prohibido y bastante nuevo en el mercado. Creo que es una unidad bastante genial. Sí, agradable y fácil. Todo está automatizado también. Entonces era como la cabeza de la naturaleza que he tenido en el pasado. Tienes que girar la manija tú mismo o es solo un pequeño botón en el costado y en realidad gira automáticamente el material de compostaje en la parte posterior y se enciende cuando sus líquidos el contenedor se llena. Así que, en realidad, es un término de diseño bastante interesante de alta tecnología en términos de inodoros de compostaje. Es un pequeño espacio perfecto. No está mal para subirse al trono y los niños también pueden usarlo con bastante facilidad. Así que sí, justo al regresar de mi baño está mi espacio de guardarropa. También son mis armarios de servicios públicos, así que mis baterías tengo 4 baterías de litio de 120 amperios hora y de hecho las tengo configuradas en un sistema de 24 voltios. Eso me da 240 potencias a 24 voltios. También tengo 4 paneles solares de 200 vatios en el techo, lo que me da 400 vatios a 24 voltios. Y eso habla. Nunca he tenido un problema con mi almacenamiento de energía. Aquí tengo un gran vencedor con el sistema solar 3 en 1 de energía fácil. Tengo mi controlador de carga solar, un inversor y un cargador de batería. Entonces, cuando estoy enchufado a la toma de corriente, eso cargará mis baterías, lo cual en realidad nunca he hecho porque nunca he necesitado ver. Oh, justo en la parte trasera del autobús, aquí está el dormitorio principal. Así que esta es una cama tamaño Queen y también tiene un colchón de látex realmente cómodo debajo. Entonces duermo como un bebé aquí. Aquí tengo ventanas que se abren en ambos lados con mosquiteras para que pueda pasar la brisa, lo cual es maravilloso. He mantenido todas las ventanas del autobús prácticamente intactas, por lo que me da mucha luz. Es realmente agradable sentarse aquí cuando puedo estacionar en un buen lugar y contemplar las vistas a los lados. Aquí nuevamente tengo el almacenamiento superior donde guardo más ropa y en general, ya sabes, pero algunas piezas, libros y cosas así allá arriba. El pájaro en sí se levanta y debajo aquí es donde tengo mi gran tanque de agua de 250 litros y también un montón de almacenamiento para equipos deportivos, tiendas de campaña, cañas de pescar o mis cosas que me gusta hacer cuando estoy fuera de casa. Nueva Zelanda Definitivamente mi parte favorita del dormitorio es usarlo básicamente como salón y por eso tengo todos estos cojines aquí en la parte de atrás. Es realmente agradable sentarse aquí, relajarse y contemplar la vista. También instalamos la computadora portátil y un altavoz grande aquí y, a veces, también tenemos noches de películas en casa con los niños. Así que es un espacio realmente agradable y cómodo para pasar el rato. Mucha gente me pregunta sobre vivir en miniatura y si deberían hacerlo y tienen muchas preguntas. Siempre digo simplemente hazlo. Es como si ese fuera el consejo exacto que recibí cuando fui a mirar el autobús de otra persona. Simplemente dijeron, hazlo, hazlo ahora, viaja ahora y sácalo de tu sistema. Totalmente hecho en términos de ganar dinero en la carretera. Lo intenté, hice varias cosas. Tengo un canal de YouTube que dediqué prácticamente a tiempo completo durante casi tres años, pero lo que hago principalmente para obtener ingresos es tener un negocio de limpieza comercial donde tengo personal que limpia oficinas y hacen muchas cosas. De trabajo para los constructores. Después de que construyen las casas, entramos y limpiamos las casas. Así que hago la mayor parte de esa limpieza remota del personal de Lewill, pero me ensucio las manos de vez en cuando en trabajos grandes, así que floto haciendo eso. También solía dirigir hoteles y complejos turísticos antes de empezar a vivir la vida en el autobús. Entonces, una pequeña tarea secundaria que tengo es administrar los Airbnb de las personas, lo cual se hace de manera muy remota para poder sentarme en mi computadora portátil y establecer precios y tratar con los huéspedes y, ya sabes, ver a los limpiadores y cuando lo necesito. Así que esa también es una buena forma de hacer las cosas. Si quieres seguir mi viaje en el autobús en términos de construcción y vida, puedes seguirme en YouTube simplemente buscando Bus Life NZ, Instagram y Facebook bajo el mismo nombre Bus Life NZ. Eso es todo. Muchas gracias por venir y echar un vistazo a mi pequeña casa y nos vemos en el camino. Salud. 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 Salud.